No pudo contar de que no sabe del carro. Sí, car, mucha casualidad que igual día agárrame y tira una chicola y no la salta. Claro, sacrifica el pez, señor churrano. Sí, eh, ah, él. ¿Pero qué no le cantes un bucle, dicho usted? ¿Yo? ¿No le cantes un bucle? Uno, Trini, la bonita. ¡Canta, usted! ¡Canta, usted! ¿Y si ve la mesa? No, no te preocupes, yo estaré al cuadro, anda, como si se quiera en el teatro. ¡Habla, espalda, estamos, atro! Yo soy la tímida y la modicilla, más adorable de esta región. Por lo graciosa, por lo sencilla, soy de los hijos la miración. Lo bello piso, las flores rodan, tras mis encantos, los joyos van. Y me recibe a mi alborotas, diciendo adoro, cantorará. La preciosa trinidad es una divinidad, divinidad. La tímida, la tímida, la tímida, la tímida, la tímida, la tímida, la tímida. Y si las tejas de arcos y vinos son de mis ojos como un sol, que mis milares son los vecinos, que ya han matado más de un sol. Si hay un valiente que no lo crea, se mire al punto, se fije en mí. Y si repite tan dura prueba, mirar en mi hijo, si soy yo así, la preciosa trinidad. Tímida, es una divinidad. La tímida, la tímida, la tímida, la tímida, la tímida, la tímida. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tío? ¿No han entrado en cuesta casa un piccolo bambino en levantales y casquetes y colesiales? No compre pa. O yo le probaré que de una estacata le parto la testa. Dice usted que con levantarle e... Levantarle e camales molto curtos. Ese lo digo así. Nunca pisco nada. Y es que le ha furtado algo usted o... Furtare no, ni a la mia figlia, amollándole a la orea la parola seculorum. Si, si, ha prendo tutta la esfera posteriore con suas manos. De modo que la ha pellizcato, eh. Pellizcato no. Magrechato, magrechato, magrechato. Pues por las leñas que usted da, ese no puede ser otro que el fava de Ramonet. ¿Qué vuole dir fava? Chalao. Nunca pisco. ¿Qué vuole dir capisco? ¿Vole dir capisco que yo no reparo en treballos? Y donde trovare a ese fava, le abro la testa con acueste bato. Porpo di bato. María Sardin. ¿Qué dice? ¿Qué dice te troba Ramonet? ¿Qué no le ha ferrera a la gandina? ¿Por qué no? Si no quería explicarle dos manotes ahí baixo, eh. ¿Eh? En una no cabía, pues en dos. Ja, 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 ja. Muy bonito. ¿Es que no puc deixar un moment en el taller? Rosario, no ring a las chicas que soy yo el único culpable de toda esa frega. ¿Cómo es coneix que usted es Padrín y no tiene la pena como yo de tener un filho que está atada? Ah, precisamente a eso venía. A hablar con usted, a salvarlo. ¿Qué es eso? ¿Qué estoy nerviosa? Ustedes chicas de pocos sonras, siempre fican mal el rey. ¿Qué vau hacer para salvar a Ramonet? Endúrmelo. ¿Para que se pasa un perdur con usted? No, res de perdur. Yo... No me enganya. Primer la mort. ¿Tendrá prou en mil pesetes? Oh, en mil pesetes por ríeons a tots els faves que hi haigquen en Valencia. ¿Existe algún caprichet? Decido que ve hoy a chupar el pirulí. Un chico como ella, toda hora, picado el pirulí en la boca, eso no paga nada. ¿Y de ganas de comer? Siempre fija. ¿Y de trabajar? Sí. ¿Ese chico de vosotros de remendo? ¿Cuánto me lo endua? La una. ¿Tiene un metro? Sí, 10 o 100. ¿Cuánto te voy a hacer con la vacuna? ¿Cuánto te voy a hacer con la vacuna? ¿Qué trabaja de las tres bonitas, chico? Ah, sí. Venga, las mil pesetes y espadí la mel. ¡Ah! ¡Ay, hija! ¿Pero qué ha hecho? ¿Qué ha hecho con la vacuna? ¡Qué ha hecho con la vacuna! ¿Qué ha pasado con la vacuna? ¿Cuánto te ha pasado? ¡Cuánto te voy a hacer con la vacuna! ¿Quién te ha pasado? La trini. ¿La trini? Sí, señor. ¿Y tú? Sí, yo seguro. Arreglenme el conte porque yo no torne más para este taller. Sí, yo quitaré la única que me vola eres tú, Consuela. ¿Qué ha hecho con la vacuna? Aguante porque sé que este es un modo de guanyarme el cel. Sí, señor. Pues, chica, yo, en cara que vas al inter, preferís que que me abrace, siga al meu novio. Mira, te leyes dos patos. ¡Oh! Ya te agarraré por lo mercadiar. A ver, me está. En fin, ¿qué falta de charla? Yo tuve la motifarra. ¿Qué ha hecho sin descenso? En fin, ¿qué ha hecho con la vacuna? ¿Habéis que descaraz? ¡Oh! ¡Ahí, sí! 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 ¿Y es la su madre? ¿Yo, yo? Yo sentí de mucho el golpe. ¡Uy! ¿El que le ha entendido vio? ¡Calla! ¡Má para el su filho, cuesto es medicinal! ¡Vate un beso! Sí, sí. ¡Ve, pues, usted, recete cuanto al grito! Señor Cuano, ¿qué va? ¡Andú va a ser dos! ¡Ahí! ¡A escadilarte! Ande Ramoneta, anema que te espavile. Pero... Pero de pronto a la... Yo, tengo un coñetero acá, como ciudadanos, ¿eh? Yo, 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 yo. Muchas gracias. Que queda para después de ser gasto. мотрите, dime para la pancha y me tengo que esperar a que se acabe el contato. Así, dos miradores artistes que limpias todo el dolor que puga ti. He, 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 he. Atenas y simpática, marrero. Diga, diga. ¿Así una artista que le di buen cepita a la malagueña? Sí, señor. ¿Veo a aquella que está sentada? ¿Aquella de las que no está al aire? Sí, señor. ¿Aquella que está sentada sentada a la taula? Sí. Es ella. Ahora va a ti y se reballará. Atenas y... ¿Vos a hacer el favor de dirle que sacó a asesinas y volvendré algo en un avión tres mandados? Sí, señor. Atenas y... ¿Qué le hará sentido? ¿Se llega el caballero? ¿Qué pasa? ¿Tienes rabo de gás? Un rabo de gás. Sí, una mala pancha. Así ha que ser morfín. Vamos, hombre. ¿Me pinta? ¿Qué falta aquel señor de aquellas aulas que va a ser que voy a parlar en vosotros? ¿Ya está bien? ¿Y o qué faz? Saludar en Montapinor a todos los que te acosten. ¿Y que me toquen qué faz? Sabores y el caba aquí, soy yo. Pero tú no estás muy bobo. ¿Eh? Desde que va a ser por usted que me he palibado mucho. Mucho. Esa cosa, Pepita, la malagueña. Buena ferramenta. ¡No! Ahora veremos si pica. Aguanta. ¿Qué voy a hacer? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Es su puja? ¿Aquí es como a picar? La caña, la caña. ¿Puede sentir a que sí que en cama va a ver un día? ¡Hola! ¿Está usted de bien? Muy bien y usted, Pepita. No sé. A todos. Hace más de quito. ¡Hola, muy buena! No, pero usted no puede haber visto. Yo la he visto a usted cuando su mamá la llevaba de la manigua, que era así de chiconigua. ¡Ay, de culano! ¡Eh! ¡Eh! ¡Paco el gatillo! ¡Paco el gatillo! ¡Venga! ¡No ponerte! ¡Prespecía! ¡Ahí, petat! ¡Prespe! Camarero, a vos, ¿a qué vos vendré así la chica? ¡Tres, una de fino! ¡Muy bien! Mira, vos estamos finos a todos. ¡Muy bien! ¡Sí, calla, calla! ¡Hace! Y tú ahora con te poses en los cartones. Pepita la malagueña. ¡Sí, ah! ¿Y per qué sempilla de negros, la más negues la de Guaterra? ¡Ay! ¡Pero que en el baile sepa, señor Tolo Flamenco! ¡Sí, que deberé! ¡Pero perdeu, señor Chuano, no me necesitas... ¡Hombre, permítame que vos dir que eres de la Chihuahua! ¡Ah, pero yo diré! ¡Ah, amores! ¡Ah, ¿qué querés? ¡Ah, qué querés! ¡Apé, y guañarás el mordinez! ¡No lo he os fijado! Y guañarás el mordinez, ¿no? ¡No lo hacemos todo el mensual! ¡Apá! ¡No, no vengues mal que siempre acabes en mi chamada de la Chihuahua! ¡Veo estas imágenes! ¡Chá! ¡Ve! ¡Con menos, ¿cómo? ¿Y qué te costarán? El étuano, eso es carne! ¡Qué! ¡Carne y pez! ¡De sazón no se toca! Son mes al de Malacá y a la... Sí, mire, mire. Sí. ¡Aleí! ¡Tota la manota! De la malagueña. Más que es madre de casa, chicos. Sí, sí. Así. ¿Sabes qué de Fabi en tancha la fecha te trabe cambiar? Uy, no calía meses yo ocho años. Pues se me conegue cuando tenía cuatro años. Ya sabes, vas a cumplir de 22. ¡Ay! Más que pasa al fin. Ahora va. Música Yo soy gaucho bañador, el más famoso del Plata. Yo soy gaucho bañador, el más valiente del Plata. Soy la fina de Malacá, cuando me falta tu amor. Por eso siempre con ansia, seré tu cielo amador. Son muy tierno de dos, pues mil la más la constancia. Porque de vuestra arrogancia, no creo de mi amor, de tu fragancia. Porque con locía en infancia, los puestes de tu amor. Si vivo en ti, vivo en mi madre, mi fe, te llevo yo con ilusión, con ilusión y aquí, lo que mi fe te llevo yo. Bueno, mi fe, te llevo yo con ilusión. ¿A que no llamo este señor Chugano de quin color son los calces, de Juanita la de Cuaterón? Ya, 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 no sigues de sonrar. Patricio, si que estoy pendido para posarlo vos, al suyo me convió a escapar de sacrificar. No se sacrifica tan señor Chugano. No, es que ella quiere rematar la sal. Si dirías a Mare que él posaba voy, yo él pose voy. ¿Y cuantos días es el que en curación? Pues ahí le feo teo que me lo emportire de esa casa. Y vine para cuatro que no han tornado a ser la megua peluquería. ¿Va? ¿Més gran que el plan del remedio? Sí, yo te paso, va. Pues me moríme dos. Sí, y parla de mal. Siempre estás parlando mal cuando me haces. Pues me moriré yo por allá. ¿Aten cómo queremos? ¿De qué? En el show de sopar en el merendero de la mano verde. Sí, pero a condición de que anden de vindreles nuevos compañeros. Eso es igual, es que tú pulgas. O a mí la guayaba. Mira los calcados. Ahí te hemos desmes. Bueno, hasta después. El maestro talón en su famoso foc. ¡Hot wine pot! ¡Hutani! 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 Espera, que te toses tú. ¿Eso es un sanatorio? Eso es la tegua salvación. No me sento a apañar. Me sento así. ¡Se calla! ¡Se calla! ¡Ahora con picho Pepito a la malagueña! ¡Eso no es de Málaga! ¡Se calla! ¡Pues no lo acaba de decir vosé! ¡No, no, no, no! ¡Cariño morral! ¡No debes decirlo nosotros! Pues si vosé no me sento así, yo diré tan fuerte. ¡No, no, no! ¡Yo diré que no es de Málaga! ¡Qué coño! ¡No es de Málaga! ¡Me he ey! ¡Can hala las flores, ¡an de marquita de los pies y enget otros caídos, ¡Paia! Málaga, la bella, soy del barrio del descriptions, y brillo como una estrella, y vuelo como un clave. ¡Oh, bueno! 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 ¡Oh! 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 ¡Oh, bueno! ¡Oh, bueno! ¡Oh! ¡Oh, bueno! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, bueno! ¡Oh, bueno! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es yakitaba? Sos valenciana, y sos madrario de Salvaremos y Nosoteín. Pobre paladar que tienes usted. Me confío con lo que tienes. Yo, parlante en este, no me había dado cuenta de que, en cara que un poco pulí, estaba usted de mejor poder que muchos chavaletes. ¿Ah, sí? ¿Y en quién suelos va a mirar? En estos. Que no se cansan más de mirarla. Si saben que ellos de usted no miren a otros, que no siguen los míos. ¡Cállate! No alternes y pruebo que uno. ¡A ver! ¡Ah, sí! ¡Cama! ¡Uy! Diga, ¿qué se lo que diga? Perdona la interrupción. Sofrem así, pero ahora sí. Un vermú. Bé, perdona esta pregunta. Esta señora les esperaba a ustedes, ¿certa? Y muchas más que vingrán dentro de un rato. No sé qué le dónen, que les fem muy mal tiempo. ¡Gambeta! ¡Vale! ¿Y ellos qué prenen? ¡Ara a la ida! ¡Guassó! ¿Y usted por qué vol pegarle a Joan el penutero? Porque esta noche en un cabaret me al sal a la mano y por foc marca esta galta. ¿Y por qué pon? Per defendre ella a un chiquillo que l'acompanyaba. ¿Y que usted volía pegarle aquí? ¡Això no es de hombres! ¡A la pibín que no creuarle la carne a ningún chico! ¡A la pibín que no es de hombres! ¡A la pibín! 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 ¡Señor Chubano! ¡Esta noche tendrá un charlotá! ¿Carlotá per qué? ¡Oy! ¡Pues per que vete ahí al matador! ¡No había fijado en el hecho de la correguda! ¡Hola, matadores! ¡Ay, ay! ¡Pasen y vachen vostés a los eos! ¡Mosotros farem lo que nos done la gana! ¿Vos te aguantes? ¡Pasen! 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 ¡Y no busquen que morra! ¡Esta es rosa! ¡Así! ¡L'únic que busques al morra! ¡Es vosté! ¡Vosté que digué que vindría a matar-nos! ¡Ah! ¡Digo el Gorel! ¡Me dice este tío! ¡Ve a cumplir la palabra! ¡Els torna a dir que pasen de llarg! ¡Y no me pasen perd en la pasada! ¡Pasen! ¡Esta es rosa! ¡No me dejeudor! ¡No me dejeudor! ¡No me dejeudor! ¡No me dejeudor! ¡Aten! 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 ¡Pasen! 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 ¡Espin! ¡Pasen! ¡ no te dejeudor! ¡Pasen! ¡istes! Bueno, tengamos la Festa en Pau y ahora si acabemos. ¿Veus hacer reon eso, el hombre? Yo quiero dejarlo en Pau. ¿Qué ha dicho usted que vendría a matar más? ¡Aleí! ¡Vore, así está un marinerito! Si lo he dicho, al regal, ¿quién hará de vos? Ma, que se ha bajuntado una pareja de Valentino, ¿eh? ¿Eres duano? Este es el que entran a corrucar ya. Yo me'n vaig a vore a ma mare. ¡Sí! ¡Mare! ¡Ale, a mosca! Res de a mosca. Si aún no es que hay una madre que vóngo salvar a su hijo, el borro que el creme era peor que la eternidad. ¡Anam, sempineu! ¡Anam, semprompe! Sí, mare, anem a casa. Anem a casa. Pero este señor donado es una cosa que le le he de tornar. Sí, sí, torna siempre lo que no siga ten. ¡Venga! ¡Li torne lo que me donas! ¡En res y pitor! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Para que quiera! Me come cuando se deje pegar una boceta. ¿No quedare en los baños de chines? ¡Sí, señora! ¡Teo! ¡Me ha guayato el campeonato de educandos!